El concejal de CLR, Juan Ignacio López Vaz, ha salido al paso de las declaraciones realizadas hace una semana por la exconcejal de contratación Asunción Mayoral tras conocer que la nueva titular del área, Marta Campillo, había dejado sin efecto la resolución que la primera dictó a principios del mes de julio mediante la que se resolvía dar publicidad a todos los procedimientos de contratación relativos a la gestión directa del servicio de limpieza viaria y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos mediante la inserción del anuncio en el perfil del contratante del órgano de contratación que aparece en la web municipal Orihuela.es Tras conocer la decisión de su sucesora, Mayoral anunció que pediría por escrito al alcalde Monserrate Guillén explicaciones sobre este asunto. En este caso le ha respondido López Vaz, que justifica la decisión de Marta Campillo, dado que se trata de contratos menores que la propia ley estipula que se realicen sin publicidad. Del mismo modo ha asegurado que todos los contratos que se tramitan en el ayuntamiento son transparentes y están sujetos a fiscalización, ya que cualquier miembro de la corporación que albergue duda alguna sobre su legalidad puede solicitar ver los expedientes. Es más, ha afirmado que esa resolución suponía un agravio comparativo, ya que afectaba sólo a los contratos menores relacionados con el servicio de basuras y no al del resto de áreas y servicios municipales. Asimismo ha añadido que la publicación de estos contratos menores habría hecho de la gestión del servicio menos ágil y eficiente. El por qué se había revocado es tan sencillo como que ahora hay una nueva titular del área de contratación que estima que aquella medida no es apropiada. Sobre todo, mi opinión es que no es eficaz, porque lo único que se ha hecho es dar publicidad a contratos que la ley establece que no requieren de publicidad, como son los contratos menores y los negociados sin publicidad, que se llaman así precisamente por eso. En su momento se justificó en aras de la transparencia de la contratación del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza urbana. A mí me parece muy bien que se dé transparencia a determinados contratos. Transparencia no, que se dé publicidad, porque los contratos en sí son transparentes. Es decir, toda la contratación de este ayuntamiento yo no tengo duda de que es igual de transparente en cualquiera de sus áreas. Y en ese aspecto, pues quien tenga una duda, lo que tiene que hacer es decirlo con nombres y apellidos y contratos que no son limpios o que no son transparentes. Yo mi opinión, o al menos la opinión de mi grupo, es que, independientemente de que es una decisión que toma el titular del área en el momento en el que es titular de ese área, y en este caso en la de contratación, lo que tampoco es de recibo es que un área municipal tenga que estar sometida a mayor trámite burocrático en aras de una supuesta transparencia, cuando el resto de áreas municipales no lo están. Ahora mismo me acabo de cruzar con el compañero de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Manuel Culiáñez. Manuel Culiáñez ha solicitado un contrato menor que no lleva publicidad, precisamente para el arreglo y la reparación de la puerta principal del ayuntamiento, y no se va a someter a publicidad. Nadie estima que sea necesario someter a publicidad, porque parece que no hay nada sospechoso, que realmente no lo hay. Entonces, tampoco entiendo por qué hay algo sospechoso en los contratos de limpieza urbana y de residuos sólidos de limpieza de este ayuntamiento. Por lo tanto, lo que ha hecho entiendo la concejala de contratación es simplemente poner todos los contratos de este ayuntamiento al mismo nivel. Si alguien sospecha o ve algo oscuro en esto, lo que tiene que hacer es decirlo, manifestarlo, y en su caso tiene que denunciar algo que lo denuncie. Pero lo que no vamos a hacer dentro del equipo de gobierno es sospechar nosotros mismos de que podamos estar haciendo algo que requiera de un plus de transparencia cuando la ley establece que los contratos menores y los negociados en publicidad no requieren de ese trámite. Y, además, entorpecen la agilidad y la eficacia que la ley busca precisamente en esos contratos. Por lo tanto, no entiendo que haya ninguna cuestión ni ninguna polémica en eso, sino todo lo contrario. Si queremos darle un plus de transparencia a todos los contratos, se los damos a todos, a todas las áreas municipales, pero no solo a una. ¿Por qué a una? Cuando, además, es un servicio básico, es un servicio esencial que requiere de una agilidad que posiblemente otro tipo de contratos no requieran. Entonces, en el caso de la limpieza, pues, yo si tengo que adjudicar un contrato menor o negociado sin publicidad con agilidad, porque así lo requiere el servicio, entre otras cosas, porque hay que recoger algo que está en la calle ensuciando y siendo un obstáculo para el normal desarrollo de la vida ciudadana, pues, quiero tener el sistema más ágil. Por supuesto, sin menoscabo de la fiscalización que eso pueda tener, tanto económica como política, por parte de quien corresponda. Eso no tiene nada que ver.